Es hermoso poder reunirnos en torno al altar del Señor para celebrar esta soledad de Nuestra Señora bajo la advocación de María de Guadalupe. Es hermoso el Evangelio que hemos escuchado donde se nos presenta a María como el modelo de servicio, como esa mujer servicial que siempre está dispuesta a ayudar, a colaborar con sus hermanos. Y esta es una de las virtudes por las que Dios también eligió a María para ser la madre de Dios. Dios conocía el corazón de María, sabía la que de la ciudad de María y es por eso que también la Virgen María no niega sus entrañas purísimas para que se pudiera engendrar el Hijo de Dios. Y es así como Jesucristo, por medio del Sí de María, viene a nosotros. Celebrar a la Virgen María tiene que ser para nosotros, como hijos de Dios, un motivo de gozo y de alegría porque estamos celebrando a nuestra madre, a esa madre que el mismo Cristo nos entregó en el Golgota. Si ustedes se acuerdan, en el Golgota el Señor le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y dice el texto que desde aquel momento el discípulo amado la acogió en su casa. Nosotros somos afortunados por haber acogido a María en nuestra casa. Lo que celebramos a la Virgen es porque la amamos, es porque la hemos acogido como madre nuestra y por eso es que la celebramos. Hay muchos que no aceptan a María como su madre, que no son obedientes a Jesús, que le dice ahí vienes a tu madre. Nosotros somos afortunados porque igual que Juan el Bautista, la hemos acogido en nuestra casa. Y María vive con nosotros, María está con nosotros. Y es el motivo de alegría, tener a una madre con nosotros. A mí me encanta, dentro de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se narra el temor que tenía el hijo Juan Diego, y la Virgen María sabiendo aquello le salió al encuentro, y cuando Juan Diego le manifiesta su preocupación por la enfermedad de su hijo, ella le dice, y no estoy yo aquí que soy tu madre. Y esto es lo hermoso de tener una madre. Porque cuando nosotros tenemos una madre, ella siempre nos dice, y no estoy yo aquí que soy tu madre. Esto es lo más hermoso de ser hijo de María. Saber que María viene con nosotros, saber que María nos va conduciendo en nuestro caminar, y María no nos va a desviar en el camino, no nos va a ir a conducirnos, no. Por eso, María nos lleva por un camino seguro hasta la salvación en Jesucristo. Por eso es que nosotros no tenemos que tener miedo de estar caminando con María. Porque si María nos está guiando, si María nos está conduciendo, nadie mejor que ella nos va a llevar hasta su hijo amado. Por eso, aprendamos nosotros a amar a María como madre, y sobre todo a acogerle en nuestro corazón. Pero no queremos a la Virgen María como la Virgen, allá lejana, distante, no. Aprendamos nosotros a escuchar las palabras de ella, nos dice, y no estoy yo aquí que soy tu madre. Cuando estemos tristes, acortémonos de lo que nos dice ella, y no estoy yo aquí que soy tu madre. Cuando estemos en problemas, ahí con jalanas, con enfermedades, con dolencias, con preocupaciones, acortémonos de lo que nos dice ella, y no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Cuánto consuelo son las palabras de María para un hijo? ¿Cuánta fortaleza en medio de nuestras debilidades no pueden ser las palabras de la Virgen María cuando resuena esa voz angelical diciéndonos y no estoy yo aquí que soy tu madre? Es triste. A veces nosotros nos olvidamos de esta realidad y sufrimos innecesariamente, y nos preocupamos de parte, y nos afligimos y lloramos muchas angustias. Porque se nos olvida que ahí está María con nosotros. Por eso yo los invito a ustedes, todos los días de su vida, recuerden estas palabras tan hermosas de la Virgen María, porque él no estaba muy preocupado y afilido por su tío, porque hace la que se moría, pero ella dice, y no soy yo aquí que soy tu madre. ¿Quién me va a enfrentar con nosotros si no la Virgen? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué arregirnos? ¿Por qué desesperarnos? Hay una promesa que no estoy yo aquí que soy tu madre. Aprendamos a sentir, cuando recordemos esas palabras, sentirnos apapachados por esa madre que nos ama tanto, por esa madre que es la Santísima Virgen María, que cuida con un amor especial de cada uno de nosotros, y más de aquellos que la aman y que la han acogido en su casa. Si yo no he acogido a María como madre y no la he llevado a mi casa, pues está bien, tengo motivos para preocuparme, porque estoy solo, pero si yo como el discípulo amado la he acogido y la tengo conmigo en mi casa, en mi corazón, pues ella me dice eso, que no estoy yo aquí que soy tu madre. Pues aprendamos a recurrir a esta madre amada, a esa madre hermosa, a esa madre generosa, que siempre está dispuesta a ayudarnos, a socorrernos, a protegernos en los peligros, a auxiliarnos en las necesidades, a socorrernos en las dificultades. No importa el nombre que evitamos, no importa el nombre con que evitemos, con que la llamemos, pero recordemos siempre que ahí está con nosotros nuestra madre. En cualquiera vocación cercana que tengamos, no estoy yo aquí que soy tu madre, lo dice esa hija. Que nuestra madre, la Santísima Virgen María, nos conceda la gracia de poder amarla cada día más, para que amándola más a ella, podamos también amar más a Cristo y servirle con fidelidad. Gracias. 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 Gracias.